Contra una pared Deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el raeroso Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el chelos Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dice el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Te sacaste un pichillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me habrá más temor Y desde los pasos Hasta que en locura Me comenzaba a destruir Y me alejé de ti Dice en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios aquí no está Y me alejé de ti Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me habrá más temor 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 Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Pero a la vez perversa Siempre me habrá más temor Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos ¡Gracias!